¿Qué tal amigos de más novedades del día de hoy? Nos encontramos en el Poliforum de Benito Juárez en donde a mis espaldas se disputa el juego número 3 entre el calor de Cancún y Fuerza Regia de Monterrey. ¿Quién ganará? Ya lo veremos en unos momentos más. Este miércoles y jueves se vivieron los play-offs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en donde el calor de Cancún se enfrentó como local al gran campeón Fuerza Regia de Monterrey. Con gran trabajo en equipo, el calor de Cancún comenzó su juego número 3 buscando avanzar a la siguiente fase de los play-offs, en donde el apoyo de la afición estuvo presente en todo momento. ¿Qué tal se le está pasando? Ay, súper bien. Está muy emocionante el partido. Son de aquí de Cancún, ¿verdad? Ya vi las leyes de Cancún. Una porra para el equipo del calor de Cancún. Claro. A la vida. A la vida. A la vida. A la vida. Bomba. Cancún. Cancún. Ra, ra, ra. Tampoco pudieron faltar los aficionados de Fuerza Regia de Monterrey, quienes viajaron desde lejos para apoyar a su equipo. ¿De dónde es? Estamos calientes. Ay, ay, ¿a quién ven a apoyar? A Fuerza Regia. Ay, Fuerza Regia. Ay, no. A ver, ¿cuánto cree que queda el día de hoy el juego? Eh, yo creo que Fuerza Regia gana con 15 puntos arriba. ¿Cómo va a ser? Una porra para Fuerza Regia. Vi que estaba gritando aquí muy a gusto, entonces queda ver una porra aquí frente a la cámara para Fuerza Regia. ¿Qué es? Los dos. ¡Fuerza Regia! Ahí quedó. Al final del encuentro 3, el calor de Cancún se impuso 59-56 ante Fuerza Regia de Monterrey, a tan solo un juego más a ganar y así poder pasar a la siguiente fase de los play-offs, esperando tener este resultado en el juego 4 siempre como local. Ante lo cual, su coach, Pepe Pidal, opinó que no se detendrán, pues el calor de Cancún merece avanzar más. Sí, la verdad que ya para nosotros es súper bueno lo que está pasando, pero nada, no nos queremos detener, tampoco nos la queremos creer, pero creo que este equipo se merece llegar más lejos. En el compromiso 4, jugado este jueves, el conjunto Fuerza Regia de Monterrey se llevó el triunfo con un marcador de 56-70, empatando así la serie, por lo que ambos equipos regresarán a jugar el quinto partido para definir la serie de play-offs el próximo domingo 3 de noviembre en el gimnasio Nuevo León Unido de Monterrey. Y bueno amigos, así es como termina el juego número 3 de play-offs entre el calor de Cancún, donde el calor de Cancún se impuso 59-56 ante Fuerza Regia de Monterrey. Con imágenes de Jonathan Hoy reportó para más novedades, Quinta de Ro, Evelyn Tarno. ¡Suscríbete al canal!